El Museo de Itaipú, Tierra Guaraní, en su primer día de reapertura, recibió a 198 personas. El renovado museo abrió sus puertas y entre los visitantes se destaca un grupo de la comunidad de los Haché de Puerto Barra. La Dirección de Coordinación de la Binacional habilitó la nueva apuesta museográfica con el eje temático Un paseo por el río Paraná a través del tiempo y la naturaleza. El objetivo es brindar al visitante una experiencia única con una apuesta museográfica educativa que atraiga al turismo interno y externo. El horario de atención es de martes a domingo de 8 a 17. El ingreso para grupos es máximo 25 personas por vez. El Museo de Itaipú representa al río Paraná como hilo conductor en las visitas por los atractivos que reflejan los ecosistemas y las culturas de la región. Con un recorrido cronológico dividido en áreas temáticas, el visitante se adentra primeramente en los países naturales del río, con la flora y fauna característica de la ecoregión del bosque atlántico del Alto Paraná. A esto se suma la aparición de los primeros pobladores de la región, evidenciada a través del material arqueológico en exposición, resultado de las investigaciones realizadas en el área de influencia desde 1975. Gracias.